Ya, y tú lo terminas de pulir y lo pintas. Sí, nosotros tenemos que pulirlo. Los vende así, no, no. Ah, ya. Es caro. Sí, después más encima tú los... Por eso lo tenemos caro nosotros, los muebles. Ya, ya. Pero de piedrita, son un poco más económicos que estos de madera. Pero pesan, pues. Pesan más para llevar, pesan, pues. ¿Cierto? Son más pesados. Pero los chiquitos no pesan tanto. ¿Esto qué vendría siendo como una fuente o no? Mire, es una... ¿O puede ser que...? Hay un lugar que está en la isla, que está arriba, la parte más alta de la isla, que se llama Terebaca. Sí. Hay un... No, miento. En Poique. Poique, el final, donde está como tres cerritos hacia el mar. Y hay uno que está ya como deteriorado. Tres cerritos. Ahí hay una piedra grande, 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 con una boca muy grande. Hace años ya que no veo eso. Ya, ya no llega mucho. Se dice que en esa época es cuando llovía y juntaba un guitarro. Se llama Vaya Jeva. Vaya es agua. Ya. Vaya es agua. Jeva tiene que haberse... Porque hay nombres de personas que se llaman Jeva. Ya. Entonces tiene que haberse un personaje... Vaya Jeva. Como diciendo agua de Jeva. Porque él la acuñaba y la guardaba como una fuente, entonces. Pero es una cara grande. Pero esto es como un... Ah, una estilización de ese lugar. Es lo mismo, pero ya como hay. Ya, le agregan. Con creaciones de personas que van innovando las cosas. Para noquear en lo mismo, en lo mismo. Es la misma cosa. Tú sabes que frente a la puerta de tu casa, tú tienes que tener una fuente con agua. Tú entras a tu casa, abres la puerta y al fondo debe haber algo con agua. Ya. Que puede ser un plato, en este caso una fuente. ¿Sí? Sí. Es como que te da el poder. Tú entras y es eso de que está el frente, es como que te limpia a la persona que va a entrar. Pero en cualquier lugar de la casa. Frente a la puerta, de entrada. Tú abres la puerta, claro, en una mesa puede estar. Sí, pero puede estar al fondo. No, no, que tú entres y la encuentres ahí, sino que tú abres la puerta y la ves allá. Ah. Una fuente con agua. Está bueno. Sí. Sí. Muchas gracias por darme. Sí. Sí. Es como, no sé, no estoy segura si es en el Feng Shui que le llaman ese tipo de filosofía. ¿Ya? O simplemente es algo de energía. De energía. Sí. Sí.